Van a ver, ya no alcanzo mirarnos Van a ser, nunca fue solo entender Vivimos tiempos tan raros Sin modernos como TV ¿Cuánto cuesta un día, cuánto duele tu placer? Un eslogan no es tu vida Escapar de la vidrieta Amar con dulce florecer Amar con dulce florecer Un eslogan no es tu vida Un eslogan no es tu vida No olvidamos para ver el futuro que era ayer Vivimos que el fuego está raro Tanto dijo sí, sí, lo sé Sin locura no hay poesía Sin poesía no hay amor Una imagen no es tu vida Esta pampada vitriola Aguarda un dulce florecer El futuro no espera Seguro que lo alcanzaré La presión es la misma Sanataria baktakum No olvides manejate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!